Delta, podríamos decir que el estandarte de AOSA. Bueno, mira, me da la oportunidad de estar ahora sí que cobrado por producciones AOSA. AOSA se ha distinguido por echar ahora sí que todo por la ventana y les trae un programa, un cartel muy fuerte en donde poco a poco ojalá que la gente quede saltillo y en otras áreas de aquí de México, en la República. Ojalá que lo vayan viendo, producciones AOSA le está echando muchas ganas. Creo que aquí la gente ya ve un poquito diferente, no ve siempre lo mismo y ahora que estoy yo de este lado, pues muchas gracias. Es otra gente, es otro público y no me queda más que ahora sí que empezar como cuando empecé de nuevo y brindarme para poderme ganar, ahora sí el público independiente que vea, que también aquí como gente independiente puedo con este paquete y con mucho más. Ya aquí lo vieron, uno de ellos ahorita fue con Daga y pues a ver qué puede pasar más adelante. Me encantaría algo serio y pues Saltillo es una plaza que está sonando gracias a AOSA. Respecto a Daga, eran relevos australianos pero sobresalió y se notó mucho que se enfrascaron Daga y tú, ¿podría haber una rivalidad por ahí? Pues mira, yo creo que su estilo es el recio, me gusta porque ya vieron que fue lo que sobresalió de la lucha y eso es lo que me gusta, no me gusta ni enfrentar a luchadores que a lo mejor ya perdieron la pasión. Somos jóvenes y les joven, yo también, tenemos ganas, ya pisamos lugares grandes, ahora aquí con la gente independiente hay que demostrarle también eso, se merece su respeto y aquí estoy para servirle y si no, pues yo lo puedo buscar aquí en donde esté o en su casa en The Crash. También, si me dan la oportunidad, también en The Crash me voy a hacer ver que también en esa casa también me voy a quedar. Eso se los aseguro y ¿por qué no? Aquí está mi máscara y yo tengo su caballera, ¿por qué no le vamos poniendo sabor a eso? Me encantaría. Eso sería muy interesante. La gente de Saltillo te quiere mucho, ya lo habíamos visto en ocasiones anteriores que nos habías visitado, la gente te apoya, te sigue. Hoy, desgraciadamente, apoyaron a Daga. Bueno, mira, yo creo que este tiemposito es lo que a lo mejor ha salido fuera de foco cuando estaba en otra empresa. El ahorita está en su momento. Yo, gracias a Dios, viví también mi momento muy fuerte. El viernes espectacular, estelar, en la Arena México, al lado de íconos de la Lucha Libre, el señor Atlantis. Le gané campeonatos a Negros Chazas, el último Diego, a Monacor. Mucha gente, un cabrón. Gracias a Dios, también estuve ahí mucho anterior que él y que muchos. Pero ahora que estoy aquí también, ya se dio mi cuenta. Y me gusta que le aplaudan. ¿Sabes por qué? Porque eso hace que yo me gane esos aplausos. Y la gente de aquí, gracias, porque me aplaude, porque me apoya, porque me escribe al Face, porque me sigue. Y esa gente que cree en mí, la voy a reafirmar, le voy a decir que les agradezco. Y me encanta este tipo de retos, porque ya vieron los golpes, se siente esa calidad de luchadores. Y es lo que necesita un estado donde sí se puede levantar la lucha, porque no, sí se puede. Ya vieron que la gente viene y ojalá que con este tipo de carteles venga nuevamente la gente. Y agradecido. Cuando venga a Producción de Saosa, ahora sí que la gente acuda y pues que quede en manos de nosotros. Hacer que siempre estén volviendo, volviendo. Cada evento, cada cartel de este tamaño. La pregunta del millón, Delta. ¿Vas a regresar al Consejo Mundial? No están mis planes. Nunca digo nunca, ya lo aprendí en mi vida personal. No digo nunca. Ahí me hice. Ahí la gente me conoció. Yo en Monterrey, era el hijo del trueno. Llego a México, me convierto en Delta. Me costó demasiado hacer este nombre por mi propio peso, por mi propio sacrificio. Me ha costado. Y por qué no, si me hacen la invitación, si me dan la oportunidad. Porque no voy a hablar mal y decir más, no. Quiero que salí y yo fui el que dije. Señores, gracias. Yo fui el que dije. Y creo que me hace bien enfrentarte a otro estilo de luchadores. Pero a lo mejor si se pudiera, pues no voy a decir que no. Digo, no me voy a poner moños de poquita de soberbia o de enojo o de lo que sea. Pero creo que ya maduré. Ya estoy en otro nivel. Ya no soy ese mismo novato que llegó. Ya he madurado un poquito. Lo siento arriba de ti. Y estoy abierto a las puertas de quien me ofrezca trabajo. Estoy libre. Soy un echadón independiente. Está mi Facebook. Está mi Twitter. Mi Instagram. A todos los promotores que quieran de mis servicios. Está Delta. Delta que bajo MTI. Y ahora sí que abierto cualquier empresa importante. Y ahora sí que se aprende a poner los pies en el piso fuertemente. Y ahora sí que a demostrar por qué aún me exige lugares estelares. Nos mandas un saludito para Estrellas del Ring. Bueno, ahora sí que a toda la gente de Estrellas del Ring. Muchas gracias por este espacio. A toda la gente de Saltillo. Aquí en especial su amigo Delta. Les mando un saludo. Muchas gracias. Y siempre me vean a Delta. Que Delta se va a entregar al 100%. No tengo cómo pagar. Solo decirles que allá arriba de Delta se va a entregar. A más del 100%. Gracias.